Era una de sus principales promesas de campaña y no le ha temblado el pulso a la hora de firmarla. Hoy anunció que Estados Unidos se retirará del acuerdo nuclear con Irán. Trump abandona el pacto considerado una victoria de la diplomacia firmado por Obama en 2015 con Francia, Reino Unido, Alemania, Rusia y China, con el que Irán se comprometía a reducir su programa nuclear a cambio de un levantamiento de las sanciones que ahora recupera Estados Unidos. Con un discurso muy duro, Trump ha calificado el pacto de desastroso y ha acusado a Irán de apoyar a grupos terroristas. Minutos después, el presidente iraní ha dicho que en las próximas semanas verá si sigue en el pacto y, en caso contrario, amenaza con volver a enriquecer uranio. La ONU ha hecho un llamamiento al resto de países a respetar el acuerdo. La Unión Europea ha confirmado que lo seguirá cumpliendo. Después de que Rusia, Alemania, Reino Unido y Francia lamentasen la decisión de Trump, con quien Macron ha mantenido contacto telefónico hasta el último minuto. Mientras tanto, Israel y Arabia Saudí han felicitado a Trump por esta, dice Netanyahu, valiente decisión, que fractura a Occidente y abre una nueva era de incertidumbre en la región más inestable del planeta. Gracias por ver el video.